¡Vos! 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 Hola, vos sos la candela O acá vos sos esa perra Que viene de la 25 Pero acá no lo brico Porque este solamente es cualquiera Que quede acotar con ese estilo de mocho Que entiendes que nunca acá progresa Lo que pasa es que este punto acá la reza Y siempre acá que el piso va cabeza Así vos querés rapear No me descanso porque la respuesta a mí te va a doler Lo que pasa es que acá te la voy a aplicar ¿Qué sé yo? ¡Chupame la verga! ¡Oh no! ¡Boo! 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 Yo te digo que yo no soy la candela Yo soy el que mejor representa la nueva escuela ¡Boo! 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 No entendés y vos contátela Reite con tu abstinencia Mira para atrás La abstinencia de rap La tenés todo el día La abstinencia de comer Capaz que al mediodía ¡Boo! 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 ¿Qué querés hacer? Sí, te bardeo por eso Porque vos también lo vas a hacer Entonces si escucha no tenes pa' que rapear Capaz que me trago pero puedo progresar O me trabo No se el boludo que habla la cosa en vos baja alto nabo No lo se, capaz que vos querés rapear ¡Aplausos! Ey, solamente traigo las rimas muy mejores Capaz que soy el fuego que encienden esas flores Vos no entiendes las flores que ya se prenden Pero la mentalidad de King Kong no comprende No entiende, en realidad vos sos prescindiente De algo que querés tener y no sois muy evidente Vos sos muy inconsciente Quieres tener algo en tu vida y no lo tenés Por ser impaciente Entonces ese le va a ser vos no la captas Solamente que querés tirar la rima buena pero no rimas Que ese le va a ser papá Vos querés progresar Vos habrá de mi progreso Primero aprendí a avanzar Uooo Oh, man, bro Boom, boom Boom ¡Fuuuhuuuuhuuuhuhuuhuuuhuaaa. Sí. Sí. Este frutito acá se ahoga. Yo comprendo tus acotes porque me importan mierda las drogas. Así no más por eso yo esa mierda no canto. Y acá vos te vas siempre de este acto, que te los son las sábanas de tu mamá. Por eso, mi verga éste para chupar la cala. Y vos decís que acá probaste un trago Y en tu boca veinte cagos de paloma Acá se ahoga, este quiere reírse Lo que pasa que te causan los inquites Vos decís que yo no tengo nada de avance Y porque mierda yo conseguí toda esta clase Y conseguí el nivel ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Nieri! ¡Pasa, Nieri! ¡Pasa!